¿Qué es la propuesta de gobierno? La propuesta de gobierno se basa en la continuidad de las políticas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Nosotros partimos de la convicción de que ese es uno de los planes de desarrollo que ha ofrecido políticas integrales y fuertes, adecuadas para esta ciudad y que hay que darles continuidad consolidando algunas de ellas y obviamente llenando vacíos o reorientando otras. Pero digamos una apuesta por la superación de la segregación a todos los niveles, que hoy la estamos planteando más como una superación de todas las desigualdades que todavía persisten en nuestra ciudad. Sigue siendo una apuesta muy relevante y me quedo en esa porque tiene que ver directamente con el tema de educación. Pero digamos esa es nuestra propuesta, es esa que Bogotá es una ciudad con una dinámica económica muy importante, sus indicadores a nivel de atracción de inversión, de tasa de desempleo, de creación de empresas, de dinámica económica en general es muy importante, pero que la apuesta por la redistribución, por la construcción de igualdad sigue siendo la apuesta prioritaria y que para mí es muy importante en este debate electoral que la sociedad como un todo entienda que eso no es un tema de polarización, sino que una sociedad que asume el compromiso de la superación, de la exclusión y la desigualdad como un problema de todos, es una sociedad que puede realmente avanzar a superar sus problemas. Pues digamos nosotros trabajamos bastante en el gobierno actual en esa idea de que hay formas de segregación social, cultural, racial y hay formas de segregación espacial. Creemos que Bogotá sea una ciudad que es densa, relativamente compacta, porque no es lo mismo, es positivo, pero que había que además hacer que esa forma de crecimiento físico de la ciudad fuera incluyente. Esa es una apuesta fuerte, por ejemplo, que tuvo resultados muy relativos, porque fue bombardeado por el gobierno nacional, por la modificación del POT, pero por ejemplo, mejorar la localización de la vivienda de interés prioritario. Y mejorar la calidad a nivel de infraestructura de barrios que se hicieron de manera informal, o sea que primero se construyeron las viviendas y después se construyó la infraestructura y lo último pues son los equipamientos. Lo que usted dice, colegios más pequeños sería ideal, yo no sé por qué en un determinado momento esa opción sí fue para mí equivocada. De verdad que colegios muy grandes son colegios problemáticos después en las relaciones de toda la comunidad escolar en un espacio físico. Pero hay que ser realistas, cambiar eso, si por ejemplo tenemos la tarea, solo vamos en un 28% de cobertura en jornada completa. Entonces, hay que utilizar esos colegios grandes. Pero las dificultades que hay de suelo y de construcción de colegios sí puede llevar a que cada vez haya colegios más pequeños y colegios que se integren más a la vida del barrio, de la comunidad. Los colegios se cierran, los fines de semana están cerrados y a veces hay una... Claro, implica para la Secretaría de Educación un tema logístico, pero a veces hay déficit de utilización. Los espacios son muy importantes para todo en la ciudad. Pero yo creo que ahí hay que ser realistas, que son metas que se van cumpliendo progresivamente. Porque si uno mira salud, además de educación, pero hay también problemas de retraso en la infraestructura del sistema de salud. Y si uno ve, por ejemplo, las casas refugio para las mujeres. Hay localidades en que solo una casa de igualdad o las oportunidades son pocas. Espacios para la juventud. Necesitamos muchísimos espacios donde los jóvenes se puedan encontrar y desarrollar muchísimas actividades, por el problema que les decía de los jóvenes. Están lo que son equipamientos propiamente culturales. O sea, la demanda que sigue teniendo esta ciudad en construcción de equipamientos que para mí son esenciales porque construyen comunidad, es muy grande. Entonces hay que ir gradualmente avanzando en todos ellos. Pues están los jardines que son más las guarderías. Los que todavía sí, pues los que son de cero a tres años son más una guardería que un grado, ya que preescolar. O sea, lo que tiene Bogotá de tarea es impresionante. Bueno, definitivamente la educación es el mecanismo que construyeron nuestras sociedades, digamos, de integración a una sociedad más importante, de acceso al conocimiento. En ese sentido, también hay un proyecto muy claro de, ¿cómo llamarlo? De disciplina social, ¿no? También. Pues para, digamos que en términos de Foucault o algo así, ¿verdad? Pero digamos de cómo se construye un proyecto de sociedad. O sea, por eso el acceso es tan importante. A mí me gusta, no sé cómo esté ahora, a mí me gusta, por ejemplo, temas como cómo está organizado el sistema francés después del bachillerato. Estoy hablando en términos anticuados, pero después de la educación del colegio, que es un esquema de el bachillerato, porque así lo llaman los franceses, más un año, dos años, tres años, cuatro años, y la persona tiene la opción de decir, hago un año, hago una formación técnica y tengo una entrada al sistema laboral con cierto nivel de ingresos, o hago dos, o hasta llegar al doctorado o al doctorado. Claro, eso da cuenta de una sociedad también que segmenta, pero también da opciones. Nosotros no tenemos ese, a mí me gusta, no lo conozco en Francia, pero no tenemos un esquema que relacione la realidad del mercado laboral con la escuela, digamos, de manera tan clara. Entonces todos tenemos la idea de que lo mejor es un título universitario, que no es necesariamente cierto. Mucha gente sale con el título universitario y no logra entrar a un empleo de calidad. Pero eso ya es un problema mucho más estructural que si uno se lo recarga a la política educativa, la educativa, pues, distrital, la desborda también. Pero ese es un tema de pensarlo desde las políticas nacionales. Pero en general los muchachos y muchachas tienden a pensar que la formación tecnológica no es tan importante y relevante, yo creo que sí puede ser relevante. Pero cuando haya una vinculación más directa con el acceso al trabajo, que es uno de los graves problemas, a pesar de que en este momento tenemos la tasa de desempleo más baja en muchísimos años, pues ahí hay problemas de calidad del empleo, de estabilidad, muchas cosas. Pues nosotros no fuimos nunca una, pues o somos minoritariamente una sociedad salarial, que digamos después de la educación, la vinculación a un contrato de trabajo era el segundo gran mecanismo de integración. Y esa es la gran ruptura de sociedades como la nuestra, donde el empleo real como empleo es tan precario. Y de hecho muchas de las políticas sociales están diseñadas y concebidas en la idea de que son el complemento a una sociedad salarial, que no somos. Y eso es un problema muy, que vuelvo a decir, sale de la posibilidad de solución cuando todavía queremos que los muchachos y las muchachas estén ocho horas vinculados en actividades escolares. O sea que todavía vamos muy lento, pero el tema de acceso a educación superior, pues sí es clave, pero la Secretaría, en este cuatro años que ha habido pues unos recursos tan importantes, las cifras de apoyo con becas y diferentes mecanismos no llegan a 3.600, estamos como llegando a unos 3.600 personas, que es poquitico. Entonces, pero esos son, pues digamos, hay que ir resolviendo gradualmente los temas, pero sí definitivamente el tema de los jóvenes es crucial, porque si no van a terminar siendo relacionados con temas de seguridad, de estigmas y de otra forma de exclusión, y ellos mismos de rechazo hacia su vinculación a la sociedad que no nos podemos permitir. Cuando las sociedades generan puntos de quiebre fuertes a ese nivel, tienen problemas graves de superar en el largo plazo. Yo creo que educación es un tema que muestra cómo la sostenibilidad de ciertas políticas con profundización, como lo hizo el gobierno de Petro, son importantes, pero es un proceso, hay que reconocer que es un proceso de largo plazo de la ciudad, que es muy importante, digamos, pero que sigue teniendo vacíos también importantes. Aumento en cobertura en una jornada menor para los colegios públicos, pues genera un problema de desigualdad que no se resuelve, digamos, en un periodo de gobierno. Bueno, en este gobierno la meta que es probable que se alcance dentro del plan de desarrollo era 250 mil estudiantes en jornada completa, y toca seguir avanzando en jornada completa. Creo que la manera como se respondió a ese reto, que tiene el problema de la construcción de infraestructura, que fue el que llevó a que la jornada fuera de menor hora para que la utilización de los colegios a lo largo del día en dos jornadas permitiera una mayor extensión de la cobertura. Ha sido también un aporte pedagógico importante, que es que el estudiante no solo esté en unas horas adicionales recibiendo pasivamente ciertos conocimientos, sino que se permita el acceso a actividades artísticas, actividades deportivas, aulas de inmersión en segundo idioma. Eso para mí es de las cosas que tiene marcado una senda muy importante el tema en torno a centros de interés. O sea, que un modelo de educación pública esté además asumiendo cambios en el modelo pedagógico, en cómo se asume la transmisión de conocimiento entre el profesor y el estudiante, para mí es muy importante. Creo que ahí eso es un tema que es importante consolidar, que hay que avanzar en que ingrese a los currículos y que se valide que esas horas complementarias están siendo dedicadas en buena medida, digamos, a actividades que le dan una mayor posibilidad al estudiante de ser activo en el proceso de aprendizaje y de acceder a formas creativas, a otros conocimientos. Ahí me parece que hay ahí una cosa importante. Pero, obviamente, llegar a una cobertura total de jornada completa es una tarea grande que se va a ir haciendo gradualmente y que es mejor irla también evaluando en sus avances en el objetivo más importante, que no es solo llegar a la jornada completa, sino mejorar la calidad de la educación. Sigue habiendo un aspecto en el que hay que mejorar bastante porque no se avanzó, digamos, es una de las metas con resultados menos buenos en educación que es la educación inicial. Bogotá está comprometida no solo con un grado de preescolar, sino con tres y ahí hay mucho por avanzar. Se hizo algún tema con Secretaría de Integración Social, de sustitución, más de cupos, hay que ser honestos en eso, pero ahí hay que seguir avanzando porque, digamos, si algo tiene importante el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, que es un plan que apunta a resolver condiciones estructurales de exclusión, es la atención a primera infancia. Y se ha avanzado en cero a tres años que no estaba para nada cubierto, pero de tres a cinco años hay todavía muchos avances por hacer. Creo que el tema de formación de maestros, de docentes, también es un tema en el que hay que continuar. Y el tema más crucial que es el de acceso a educación superior, realmente, porque hay un número, digamos, para mí, en todo el tema de la campaña, las conversaciones con la gente en los barrios, el tema que surge siempre es el de las oportunidades para los y para las jóvenes en esta ciudad. Entonces, el número importante de muchachos y muchachas que están saliendo de los colegios y no tienen posibilidad ni de acceso a la educación superior, ni de acceso a un empleo. Educación superior o tecnológica, aunque los muchachos prefieren la educación universitaria. Y ese es un tema crucial en que también, digamos, los recursos, a pesar de que educación tiene, tuvo en este gobierno un incremento significativo de los recursos y que concentra un porcentaje muy importante de los recursos del presupuesto, pues ahí hay un reto muy grande de cómo mejorar el acceso a educación superior. Que se ha hecho en dos sentidos. Aumentar las sedes de la universidad distrital, pero también resolver en general el acceso por ahora en programas de acceso a las universidades públicas que funcionan en Bogotá. Pero creo que el reto más grande en educación, además de consolidar jornada completa y mantener metas adecuadas de avance anual, es el tema de acceso a educación superior o acceso a actividades de los jóvenes y las jóvenes que también, pues creo, debe tener en cuenta el sistema educativo. Está el grado 12, voluntario, los preuniversitarios, pero creo que ese es el problema que hoy en día hay que enfrentar. Es que estamos generando rupturas de los jóvenes en creer en la sociedad, creer en el sector público, sentirse parte real de esta sociedad y eso es muy grave para una, pues en este caso para una sociedad, perdón, en este caso para una ciudad como Bogotá, pero en general para una sociedad, pues que haya, que los jóvenes empiecen a generar situaciones de desesperanza y de ruptura en términos de sentirse parte real, activa de una sociedad. Es imposible. Es más, ahora viene un reto adicional al que se enfrentó en estos cuatro años, que no se han acabado, el plan de desarrollo va hasta mitad del año entrante, que es porque se hizo, se terminaron sedes educativas o colegios existentes, se ampliaron aulas, pero ahora el reto es cada vez más de colegios nuevos y eso, construir un colegio toma fácilmente dos años, dos años y medio, y eso no es ineficiencia, es todo el proceso de comprar un terreno, de hacer los diseños, obtener las licencias, construir el colegio, se puede trabajar en temas de alquilar edificaciones y adecuarlas, ser creativos como se ha sido en esta administración muy criticada, con esas tecnologías alternativas, pero ahora viene un reto fuerte en construcción de colegios, no es solo los recursos, hay un tema de asignación presupuestal y hay un tema de los procesos de gestión, sí creo que es urgente, por ejemplo, ajustar alguna de las entidades, yo creo que del sector hábitat, para crear una entidad muy fuerte que se encargue, que sirva de apoyo a los sectores de educación y salud y otros, integración, en todos esos temas de gestión del suelo, licitaciones y construcción, y además les quita una carga que no es misional y que genera muchísimos problemas, ahí hay que fortalecer mucho al distrito en una entidad centralizada, muy fuerte, en todo ese tema de gestión para poder avanzar en la infraestructura, pero obviamente en cuatro años no es posible llegar a cobertura completa porque estamos hablando de un poco más de 800 mil estudiantes en el sistema público, y si se cumple la meta de este plan, se llegará a 250 mil, pongamos que lleguemos a unos 230 mil, eso es gradual. ¿Cuáles son las tasas de gestión escolar? Bueno, yo creo que no solo hay temas de cobertura, hay temas de reducción importante de las tasas de deserción escolar, se ha bajado alrededor del 2%, eso es un logro muy importante, también hay en términos de calidad, maestros y maestras cada vez mejor formadas, y formados, la mayoría de los docentes son mujeres, y con proyectos pedagógicos comprometidos con la comunidad escolar, que no es solo el estudiante, sino también los padres de familia. Yo creo que eso es vital, y también pues hay indicadores muy importantes de cómo se ha reducido la brecha en pruebas a ver entre los resultados de los colegios privados y los resultados de los colegios públicos, o sea, ya no solo hay programas en curso, sino que ya hay indicadores que lo empiezan a mostrar. Entonces, es un conjunto de, el maestro es el motor de un proyecto pedagógico, ahí es muy importante todos esos temas, no solo de formación de los maestros con posgrado, sino del compromiso de los maestros con los proyectos de formación, con los proyectos de vida de los muchachos, las muchachas, pero insisto, a mí me gusta mucho la alternativa que está tomando la jornada completa en términos de pedagogías, modelos pedagógicos alternativos de complementar en buena medida con actividades que hacen al estudiante activo en todos estos temas culturales, artísticos, segunda lengua. Eso también es calidad de la educación, entre menos pasivo sea el estudiante recibiendo conocimientos para memorizar o conocimientos mecánicos en un aula de clases, sino que el estudiante se vincula muchísimo más al proceso pedagógico, ahí estamos haciendo cambios importantes en calidad. Pues digamos, esa es una decisión que toma en un determinado momento un alcalde, no confieso que no conozco los detalles de qué justifica esa decisión, aparentemente es una decisión que apuesta por la calidad. Yo pienso que hoy en día, y fue acertado lo que se hizo en esta administración también, fue evaluar cuál de esos colegios daba buenos resultados y mantener los colegios que tienen buenos resultados. Había un porcentaje pequeño de colegios en concesión que no tenían los indicadores adecuados y fueron sustituidos o fueron asumidos por la oferta, digamos, pública con maestros vinculados directamente a la contratación de la Secretaría de Educación, de la Secretaría Distrital de Educación, pero que en tanto los colegios están funcionando y dando buenos resultados, a mi modo de ver, deben continuar, yo en eso no soy fundamentalista, pero sí creo que es importante mantener el mejoramiento de la calidad de ese sistema de educación. Pues los colegios en concesión también son una modalidad de educación pública, eso hay que reconocerlo, pero mantener el otro sistema y fortalecerlo. La educación es una de las formas de acceso a un proyecto de sociedad que supera barreras estructurales de manera más clara, sino que también ahí hay cómo se construye un proyecto de sociedad y a mí sí me parece que un modelo de educación pública fuerte es un modelo que es benéfico para toda la sociedad. Pues ya Bogotá tiene en este momento casi 5.000 maestros formándose en posgrados de diferente nivel con recursos de la Secretaría de Educación, eso es un avance importante. Ya todo el tema de, en general, ahora que he tenido la oportunidad de mirar como en panorama total las diferentes políticas públicas, es increíble yo que la cantidad de decisiones que siguen siendo controladas por el gobierno nacional, es increíble. Y hay muchos temas que son de resorte del Ministerio de Educación Nacional, pero también hay un grado grande de autonomía de los colegios y de las autoridades de los colegios. Entonces yo sí creo que ahí tiene bastante margen una Secretaría de Educación fuerte como la que tiene el distrito en promover no solo la formación de los y las docentes, sino el impulso de procesos reales dentro de los colegios de fortalecimiento del papel del maestro ante el proceso pedagógico porque es que la calidad pasa obviamente por lo que el maestro hace en el aula de clase y yo sí creo que ahí tiene mucho juego la Secretaría de Educación en procesos de fortalecimiento del papel del docente. Obviamente, la responsabilidad del docente es esencial ahí y no hay actuación estatal que o pública que suplante ese compromiso real del maestro con ese rol tan importante que juega en la formación de los niños y de los adolescentes. Pues digamos, eso es una decisión de la cultura occidental, ¿no? Delegar en la escuela, no solo en Colombia, delegar en la escuela la formación de las personas. Eso es una... Así se asume y cada vez menos otros mecanismos como la familia, la iglesia, las organizaciones comunitarias, barriales, fueron desapareciendo y se le entrega ese papel a la educación, ¿no? Eso no ocurre solo en Colombia. Lo que sí hay que tener en cuenta en nuestro país y en Bogotá en concreto es que la... el incremento de las coberturas, la universalización se dio en, ¿qué? Dos décadas. O sea, hasta hace muy poco, nuestra sociedad asumía que la responsabilidad de la sociedad era con la formación primaria. Yo lo hablo en... Pues porque eran los primeros cinco años, hoy está segmentado de una manera distinta. Y asumimos que era hasta el grado 11 en un periodo muy reciente y Bogotá y Bogotá logra esas coberturas en 20 años. Entonces estamos... Los muchachos han entrado a un esquema de delegación de la formación en el... del sistema escolar de manera muy acelerada. Así como fue acelerado... como es acelerado el proceso de urbanización. Y la escuela está inmersa en una realidad que es excluyente a nivel socioespacial, que... que tiene conflictos conflictos y eso hay que entenderlo porque todos se los... le delegamos, lo universalizamos en 20 años y además le decimos resuelva todos los problemas. Y obviamente ahí hay... Eso hay que verlo en el contexto que ocurre todavía de fuertes condiciones de exclusión. Nosotros... Nuestros barrios populares de origen informal también se formaron muy rápidamente, tienen densidades muy altas, tienen carencias de espacio público, la... la... la ciudad espacialmente segregada y ahí se inserta la escuela o el sistema educativo y no... no se... evidentemente no puede resolver todos los problemas. Los problemas de... de violencia en la escuela tienen que ver también con problemas en general de la sociedad. Yo creo que ese es un tema que no habíamos hablado pero que es también crucial de resolverlo que de pronto no tiene la magnitud que se le quiere dar y por eso es importante de un tema de empezar a trabajarlo para que no crezca. Uno sí siente a veces que se... hay la idea que en los colegios públicos hay más violencia y eso es un imaginario que hay que llevarlo a la dimensión real de las cifras, comunicar esas cifras y mostrar que sí es algo que se... que a lo que hay ponerle... hay que ponerle muchísima atención tiene que ver con calidad de la educación para que no sea un problema que se desporte. Vuelvo a resaltar también pongamos es que es una sociedad tan excluyente que en 20 años fue que se resolvió el problema de asumir que nuestro compromiso como sociedad era solo los 5 años de educación primaria. En 20 años resolvimos esto y lo resuelve una ciudad como Bogotá de pronto Medellín porque si vamos a mirar las tasas de cobertura en otras ciudades pues son bajos o sea el esfuerzo es enorme pero es insuficiente porque no no somos conscientes del papel que juega en realmente la superación de desigualdades temas como la educación pero yo sí creo que los recursos de acceso a educación superior deben aumentar. También hay temas no solo del ponerle el dinero en un presupuesto sino de gestión que ha hecho la Secretaría de Educación trabajar en convenios con las universidades públicas que funcionan en Bogotá con la nacional por su estructura que es más rígida ha sido más difícil para que haya nuevos cupos es que no es tan sencillo como decir bueno ahí tienen su beca y ingresen sino bueno puede haber más cupos en la distrital que tiene unos problemas de gobernabilidad muy graves pero no me quiero detener en eso en la pedagógica en el instituto técnico central ojalá la nacional tenga apertura a ese tema es además el sistema educativo distrital dando recursos para que aumenten los cupos para los muchachos eso es interesante yo creo que ese programa hay que aumentarlo solo que si ahora se está ahora se está dando hay convocatoria para mil veces que es pequeñito pero los convenios llevaron a que hubiera que asegurar los recursos para los cinco años de una vez entonces eso es muy difícil a nivel presupuestal ahí yo si creo que se necesita mayor apertura también desde el gobierno nacional en entender lo crucial que son esos mecanismos de acceso en este caso con fortalecimiento además de las universidades públicas esperemos que sea realidad el tema del acuerdo de paz porque ahí si nuestra sociedad podría empezar efectivamente a desviar recursos de la guerra hacia la educación que sea Gracias. Gracias.